La Guardia Civil rescata a 50 inmigrantes en aguas almerienses. El rescate ha sido realizado por la tripulación del buque de la Guardia Civil Río Miño, desplegado en el marco de la Operación Indalo de Frontex en aguas próximas a la costa de Almería. En las embarcaciones viajaban 40 hombres y 10 mujeres, todos mayores de edad. La Guardia Civil rescata a 50 inmigrantes en aguas almerienses. El buque océánico Río Miño del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, desplegado en el marco de la Operación Indalo que la agencia europea Frontex realiza en el Mediterráneo, ha rescatado durante la tarde de ayer a un total de 50 inmigrantes que se encontraban a la deriva en dos embarcaciones en aguas próximas a las costas almerienses. El primero de los rescates se produjo a primera hora de la tarde, cuando el buque de la Guardia Civil avistó, a unas 23 millas náuticas del sur de la isla de Alborán, una embarcación neumática de cerca de 4 metros de eslora con seis hombres a bordo, al parecer de origen marroquí. Posteriormente en las inmediaciones se localizó una segunda embarcación neumática, de color azul y 7 metros de eslora, en la que viajaban 44 personas de origen subsahariano, de las cuales 10 eran mujeres. Al encontrarse los ocupantes de ambas embarcaciones en peligro por las malas condiciones de la mar y el fuerte viento, los tripulantes del buque oceánico Río Miño han procedido a su rescate inmediato, utilizando las embarcaciones auxiliares para trasladarlos a bordo. Una de las mujeres rescatadas ha precisado asistencia sanitaria por presentar quemaduras de primer y segundo grado en una pierna, siendo atendida por el personal sanitario del buque. El resto de personas se encontraban en aparente buen estado de salud. Todos ellos fueron posteriormente trasbordados a una embarcación del Servicio de Salvamento Marítimo para su traslado a puerto. La Guardia Civil rescata a 50 inmigrantes en aguas almerienses. El rescate ha sido realizado por la tripulación del buque de la Guardia Civil Río Miño, desplegado en el marco de la operación Indalo de Frontex en aguas próximas a la costa de Almería. En las embarcaciones viajaban 40 hombres y 10 mujeres, todos mayores de edad. La Guardia Civil rescata a 50 inmigrantes en aguas almerienses. El buque oceánico Río Miño del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, desplegado en el marco de la operación Indalo que la agencia europea Frontex realiza en el Mediterráneo, ha rescatado durante la tarde de ayer a un total de 50 inmigrantes que se encontraban a la deriva en dos embarcaciones en aguas próximas a las costas almerienses. El primero de los rescates se produjo a primera hora de la tarde, cuando el buque de la Guardia Civil avistó, a unas 23 millas náuticas del sur de la isla de Alborán, una embarcación neumática de cerca de 4 metros de eslora con 6 hombres a bordo, al parecer de origen marroquí. Posteriormente en las inmediaciones se localizó una segunda embarcación neumática, de color azul y 7 metros de eslora, en la que viajaban 44 personas de origen subsahariano, de las cuales 10 eran mujeres. Al encontrarse los ocupantes de ambas embarcaciones en peligro por las malas condiciones de la mar y el fuerte viento, los tripulantes del buque oceánico Río Miño han procedido a su rescate inmediato, utilizando las embarcaciones auxiliares para trasladarlos a bordo. Las mujeres rescatadas ha precisado asistencia sanitaria por presentar quemaduras de primer y segundo grado en una pierna, siendo atendida por el personal sanitario del buque. El resto de personas se encontraban en aparente buen estado de salud. Todos ellos fueron posteriormente trasbordados a una embarcación del Servicio de Salvamento Marítimo para su traslado a puerto. Gracias. 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 Gracias.